Robaré por ti Aunque sé que tú Nunca más a mi vida volverás Vive tú porque yo no puedo vivir sin ti Y en mis noches yo te siento junto a mí Yo te amo y te amo Ven a mí, hombre, a ti, hombre Junto a mí, junto a mí Y en mi gran dolor No puedo evitar que aunque quiera y que duele por tu amor Rodaé y pediré que mi voz llegue hasta ti Y aún sin fe gritaré Yo te amo Yo te amo y te amo Ven a mí, hombre, a ti, hombre Junto a mí, junto a mí Yo te amo y te amo Yo te amo y te amo Ven a mí, hombre, a ti, hombre Yo te amo y te amo Ven a mí, hombre, a ti, hombre Junto a mí, junto a mí Ven a mí, junto a mí Junto a mí, junto a mí Yo te amo y te amo y te amo Ven a mí, hombre, a ti, hombre